A pesar de que el sector pesquero tiene en la acuacultura una alternativa para la producción de escama, luego de haber vedas para la captura de camarón, mero, pulpo y langosta por decir algunos hasta el 2014, Quintana Roo se ubicaba en el último lugar nacional en este rubro, solo se produjeron 2.027 toneladas según datos de la Comisión Nacional de Pesca. En el portal de internet de esta dependencia se pueden observar las estadísticas de la acuacultura en donde el 2007 se lograron 71 toneladas de producto vivo, en el 2008 53, en el 2009 no hubo ninguna producción, en 2010 4 toneladas, 2011 20 toneladas y en el 2012 18 toneladas, continúa el 2013 con 48 toneladas y el 2014 con 31 toneladas.